Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a ESG por la oportunidad de presentar y participar de ESG Virtual y gracias a todos los que están nos asistiendo. El tema de la presentación es comentar sobre la guía de práctica Agen publicada por es una publicación en asociación con el Agile Alliance, entonces es una publicación conjunta. Y lo que vamos a presentar es un resumen de lo que se habla en esta guía. Algunas veces voy a presentar mi punto de vista, pero la verdad parte de la presentación está basada en el contenido de la guía. Entonces voy a comentar el objetivo de la guía. La guía explica un poco los tipos de ciclo de vida para un proyecto. Entonces un proyecto ágil, ser ágil es un tipo de ciclo de vida. Hay contextos más interesantes para ese tipo de ciclo de vida y hay contextos donde otros tipos de vida pueden funcionar bien. Vamos a explicar un poquito sobre la mentalidad ágil o la filosofía ágil. Algunos pasos que se pueden pensar en aplicar para la creación de un entorno ágil y comentar sobre prácticas ágiles comunes. Algo que se utiliza en varios contextos y distintas organizaciones que están enfocados en proyectos ágil. Y también comentar sobre consideraciones organizacionales o obstáculos organizacionales que pueden o son enfrentados en la transición hacia la mentalidad ágil. Entonces, esta es la portada de la guía. Quien es miembro del TMI puede descargar la guía de manera gratuita, pero también la guía puede ser comprada para quien no es miembro. Es una publicación entre las dos asociaciones, el Instituto de Proyectos y la Organización Agile Alliance. Y tiene como objetivo presentar un enfoque práctico para la agilidad de proyectos. Y cuando se habla de proyectos ágiles, hoy la realidad es que esto no está restricto a la industria de software. Hoy se puede hablar de proyectos ágil para todas las industrias. La filosofía ágil puede ser aplicada en toda industria. Claro, las prácticas que se irán a utilizar pueden ser distintas, pero la filosofía es aplicable a toda la industria. Y el público objetivo para quien se elaboró la guía es para los equipos que están en contexto confuso entre un enfoque tradicional o un enfoque predictivo y el enfoque ágil. La guía no fue creada para quien ya está dentro de un contexto ágil para quien ya vivencia la filosofía ágil. Entonces, la guía es una ayuda para esta transición, para quien busca adoptar algunas prácticas o adoptar toda la filosofía ágil en la organización. Y cuando se habla de agilidad, hay que tener en cuenta que los proyectos ágiles, la filosofía ágil entra o se pega bien a un contexto donde hay altos niveles de incertidumbre. Entonces, cuando encontramos proyectos con una baja incertidumbre sobre los requerimientos o cuando la complejidad técnica o la incertidumbre sobre la complejidad técnica es baja, un enfoque tradicional funciona bien. No hay problemas en desarrollar un proyecto con un enfoque tradicional con un bajo nivel de incertidumbre. Ahora, a la medida que se aumenta la incertidumbre sobre los requerimientos o la complejidad técnica, la cosa se queda más complicada, más compleja y proyectos con niveles de incertidumbre muy altos significan también riesgos muy altos y no se puede manejar este tipo de proyecto con un enfoque predictivo o tradicional. Hay que buscar otras alternativas y es donde la filosofía ágil se presenta como una buena solución para este tipo de contexto. Hoy podemos percibir que en varios mercados la cosa cambia con la velocidad muy grande. Hoy percibimos que el mercado, muchos mercados, surge desde nada con una velocidad muy rápida porque estamos percibiendo cada vez más y con más intensidad el desarrollo de tecnologías disruptivas. ¿Qué es esto? Es una tecnología que genera innovación, que crea un nuevo mercado, una nueva red de valor y muchas veces o casi siempre mata un mercado existente o disminuye mucho el mercado existente. Entonces, la tecnología, principalmente la tecnología disruptiva es lo que permite hoy que empresas pequeñas o startups puedan competir y competir de manera muy fuerte con grandes organizaciones. Un ejemplo, las fintechs, o sea las startups que proveen servicios financieros, hoy compiten con los bancos, que son empresas tradicionales, conservadoras, grandes, que tienen mucha plata. Y esto era algo difícil de imaginar hace algunos años, una empresa pequeña competiendo con un banco. Entonces, hoy lo que importa para muchas empresas es la velocidad en que la empresa consigue adaptarse a un cambio. En el caso de una empresa grande, si la empresa no se adapta rápido a un cambio, puede morrer. Y la historia muestra varias empresas, empresas muy grandes, que salieron del mercado porque llegó una nueva tecnología que mató el mercado, mató su mercado. Y nuevas empresas pueden surgir desde cero y dominar el mercado si consiguen provocar un cambio a través de una tecnología disruptiva. Y este escenario es un escenario donde se presentan los proyectos con niveles altos de riesgos y altos niveles de incertidumbre. Donde los riesgos altos están asociados a recompensas muy altas también. Esto es, por ejemplo, lo que caracteriza una buena parte de las startups. Si el producto tiene éxito, la empresa se queda millonaria. Si el producto no tiene éxito, la empresa muere. Podemos pensar en cuatro categorías básicas para el ciclo de vida de un proyecto. El enfoque predictivo, o enfoque tradicional, o secuencial, o cascada, trata los requerimientos como estáticos. Tiene un conjunto de requerimientos que es levantado, especificado. Todo proyecto es planificado en un único momento y se planifica para todo el proyecto. Se planifica una única entrega de todo el producto al final y el objetivo principal es garantizar que el costo planificado se cumpla. El costo y el plazo. Ahora, hay un modelo interativo donde los requerimientos son tratados como algo dinámico. Es un modelo que también tiene una entrega única, pero las actividades son hechas o repetidas hasta que se logre la cosa correcta a se entregar. El objetivo es entregar el producto correcto. Y el enfoque incremental, donde también los requerimientos son dinámicos, pero vamos a entregar. Vamos a hacer pequeñas entregas, pero muy frecuentes. Y la idea es tener velocidad. El enfoque ágil es una combinación del modelo iterativo y el modelo incremental, con el objetivo principal, que se entregue valor al cliente de manera regular y frecuente. Y a través de estas entregas frecuentes, se puede garantizar que estamos dentro de la dirección correcta y que el producto que se está entregando está dentro de las expectativas del negocio del cliente. Ahora, también se puede ejecutar un proyecto utilizando un enfoque híbrido, o sea, para algunas partes, se utiliza un enfoque predictivo, iterativo, incremental, la cosa puede ser mezclada. No hay solo cuatro posibilidades. Ahora, cambiar de un contexto predictivo para un contexto ágil no es algo que se puede hacer desde la noche para el próximo día. Se toma tiempo. Antes de comentar sobre esta transición. Aquí también la figura busca aclarar un poco la diferencia entre los cuatro modelos. El modelo predictivo o tradicional es el modelo adecuado para un contexto donde hay bajas posibilidades de cambio, o sea, bajos niveles de cambio en los proyectos y una única entrega. Entonces, la frecuencia de entrega es pequeña. Si aumentamos la frecuencia de entrega, el ciclo de vida más adecuado es incremental. Si percebimos que el proyecto presenta alto, o tiene posibilidad de presentar altos niveles de cambio, el ciclo de vida iterativo es lo que es mejor. Y el enfoque ágil es el enfoque adecuado cuando percibimos la necesidad de entregas frecuentes y niveles altos de cambios existentes o con la posibilidad alta de existir. La palabra ágil, proyectos ágiles, filosofía ágil, la cosa empezó, el término empezó a ser utilizado después de la publicación del manifiesto ágil en 2001. Entonces, estamos hablando de una cosa que ocurrió hace 16 años. El manifiesto ágil fue publicado por personas que estaban involucradas en proyectos de software. Tiene que pensar que los proyectos podrían ser desarrollados de una manera distinta, bajo una filosofía. Porque en aquel momento, básicamente, la filosofía de la industria era seguir un enfoque predictivo o tradicional. Entonces, el manifiesto ágil está, puede ser, leído de manera completa aquí, en esta liga. Está publicado en varios idiomas, incluso español. El manifiesto presenta cuatro valores y doce principios de la filosofía ágil. Los valores están repetidos aquí, y muchos tal vez ya conozcan. El primer valor es que individuos e interacciones son más importantes que procesos y herramientas. El segundo valor es que software funcionando es más importante que generar una documentación extensiva para el proyecto. Aquí se utiliza la palabra software, pero podemos pensar aquí también, hablando de otros tipos de proyectos. Entonces, el valor aquí sería pensar como producto funcionando sobre documentación extensiva. El tercer valor es más importante tener colaboración con el cliente que una negociación contractual. Y el cuarto valor es que más importante es tener una respuesta ante el cambio que estar preso a un plan, seguir a un plan. Perciban que el manifiesto ágil no presenta ningún método para un proyecto ágil. Es todo básicamente una filosofía interno y en la realidad. Las empresas que hoy están ejecutando proyectos ágil buscan aplicar prácticas que intentan implementar los valores y principios. Y hay varias prácticas y métodos disponibles en el mercado. Y se puede, entonces, alcanzar la filosofía ágil a través del uso de distintas prácticas y métodos. Entonces, aquí solo estamos ilustrando con algunos tipos de prácticas y métodos ágiles. Entonces, los equipos ágiles, casi siempre mezclan varias prácticas. Y lo que se utiliza como prácticas depende mucho del perfil del equipo, del ambiente en el cual el trabajo será hecho, de la cultura, de la organización, del tipo de producto que se desarrolla con los proyectos. Entonces, no hay una única mejor opción en términos de métodos o prácticas. Y aunque el término ágil tenga se popularizado a lo largo de los años, muchas de las prácticas, por ejemplo, aquí, el kanban y el lím, que se habla mucho en el contexto ágil, son cosas que surgieron dentro de la Toyota, después de la Segunda Guerra Mundial, como técnicas para mejorar su proceso de manufactura. y las técnicas desarrolladas hoy son utilizadas en distintas industrias, incluso en la industria del software. Entonces, dentro de la filosofía ágil se utilizan algunas prácticas de otras industrias que no surgieron dentro de la industria del software, pero que ayudan a plasmar los valores y principios ágiles dentro de la organización. Y hacer esta transición hacia la filosofía ágil no es algo que ocurre de manera instantánea, porque no es simplemente implementar un método, una práctica. La cosa más difícil es cambiar la cultura. Entonces, pensar que vamos a implementar un nuevo método, por ejemplo, yo voy a utilizar Scrum. A partir de hoy, los nuevos proyectos serán implementados a través de Scrum. Scrum es un método, pero esto no garantiza que la filosofía ágil estará presente. Entonces, yo puedo estar utilizando un método, una práctica y no estar pegado a la filosofía. Entonces, una manera, una sugerencia para esta transición es poco a poco ir agregando algunas prácticas en los proyectos, de manera que esto pueda estar entrando dentro de la cultura y mejorar la lineación entre el equipo y el cliente, la prontitud del equipo para adaptarse a los cambios. o sea, vamos intentando seguir hasta los valores y principios de manera graduada. Y para buscar crear un entorno ágil, se debe primero buscar, aplicar o empezar a pegar los valores y principios del manifiesto ágil en la cultura de la organización. Hay principios muy sencillos dentro del manifiesto ágil. Un ejemplo, un principio nos informa que la mejor técnica o la mejor comunicación es cara a cara. Es algo así, no me acuerdo exactamente. Entonces, la mejor manera de comunicarse con nosotros es cara a cara. Y yo percibo, por ejemplo, en muchas empresas, personas que están dentro de la misma sala. Prefieren enviar un correo a su compañero que está en la misma sala que hablar cara a cara. O a veces, alguien prefiere discutir con otra persona a través de WhatsApp, demora media hora. Algo que podría ser solucionado en cinco minutos, en una conversación cara a cara. La tecnología hoy nos proporciona distintos medios de comunicación. Solo que, muchas veces, esto es utilizado de manera equivocada. Entonces, sumir la comunicación entre todos es un principio que se busca con el manifiesto ágil. Y la mejor manera con esto es cara a cara. Entonces, es buscar, identificar dónde la organización está más lejos de algunos principios y valores e intentar pensar en maneras de fortalecer prácticas para que se aproxime la cultura de la organización, de la filosofía. Todo cambio organizacional también necesita de liderazgo. Y la filosofía ágil tiene como premisa que el liderazgo sea servidor. Una empresa que tiene líderes autoritarios, por ejemplo, es muy difícil que se pueda implementar la filosofía ágil. Porque, con el liderazgo, lo que se busca es que el líder sirve al equipo buscando comprender y tratar sus necesidades de manera que los miembros alcancen su máximo desempeño. En otras palabras, es que el equipo tenga autonomía. La propia manera de componer el equipo también. También, proyectos ágiles son caracterizados por equipos pequeños, tres, cuatro, cinco, seis personas, tal vez un máximo de nueve. Personal que está dedicado de manera integral al proyecto. Muchas empresas buscan compartir recursos entre proyectos, una misma persona participando de uno, dos, tres proyectos. Esto es una cosa que perjudica la productividad. Y también, toda vez que se cambia de contexto, se pierde tiempo cambiando el contexto. Entonces, estar dedicado es una manera de hacer con que el trabajo fluya de manera más ágil. Se busca también equipos multifuncionales. Un equipo ágil, por lo general, está agrupado, o sea, todos en la misma sala. Y si esto no es posible, un equipo ágil consigue lidiar o manejar con los retos de comunicación cuando están ubicados en lugares distintos, a veces cidades, estados o países distintos. Y un equipo ágil es una mezcla de personas con perfil generalista y expertos. Entonces, tener generalistas es la manera de hacer con que el trabajo fluya mejor, porque, o sea, los generalistas pueden hacer tareas en distintas frentes de trabajo. Ahora, hay temas que demandan una profundidad grande de un determinado tema, Entonces, hay que involucrar a un determinado especialista. Y el equipo, como había dicho antes, relacionado al liderazgo servidor, necesita tener autonomía. Un equipo sin autonomía, no estamos hablando de una filosofía ágil. Y en todos los proyectos, en todas, perdón, en todas las empresas que están desarrollando proyectos ágiles y utilizando distintos métodos y prácticas, hay algunas cosas que son comunes. Voy a comentar algunas ahora. Ahora, la primera, retrospectivas, o sea, el equipo debe tener como práctica discutir sobre lo que fue hecho para comprender, aprender, adaptar y evolucionar su proceso de trabajo. O sea, aprender a cómo hacer mejor o cómo hacer más rápido las cosas. Discutir los problemas, los equívocos y errores. Es la única manera de evitar que las mismas cosas se repitan en un próximo ciclo de trabajo. Entonces, las retrospectivas pueden ser hechas en algunos momentos claves. Por ejemplo, al final de una entrega, o después de alguna semana, desde la última retrospectiva, cuando se percibe que el trabajo no avanza, o cuando se tiene algún hito en el proyecto. Otra práctica es la preparación del backlog del producto. Este es un equívoco también, que mucha gente cree que proyectos ágiles no necesitan de la definición de un alcance. Es un equívoco grave. El backlog del producto es básicamente una definición de alcance. Ahora, la diferencia para un proyecto con un enfoque tradicional es que el alcance no es un proyecto ágil, no es definido de manera detallada, pero debe permitir que se pueda establecer la ruta del producto, o sea, la secuencia de entregables que serán hechas a lo largo del tiempo. Entonces, necesito preparar un backlog, significa necesito levantar y especificar, aunque de manera no detallada, una lista de requerimientos del producto que me permita establecer esta ruta. Ahora, si los requerimientos no son detallados, en algún momento se necesita profundizar el conocimiento sobre los requerimientos que serán desarrollados. Entonces, otra práctica es el refinamiento del backlog. Solo que este refinamiento no es hecho sobre toda la lista, sobre todo el backlog. Este refinamiento es hecho sobre una parte del backlog y es hecho con el objetivo de preparar o planificar la próxima interacción. Entonces, se refina algunos requerimientos para saber, por ejemplo, que lo que puede ser hecho dentro de la próxima interacción, lo que necesita ser, a veces, un requerimiento, puede ser evaluado que no tiene más valor, entonces es eliminado el backlog y otro requerimiento puede entrar. Y todo esto es hecho considerando la capacidad de entrega del equipo. Otra práctica común de un equipo ágil es hacer reuniones diarias, rápidas, breves, de preferencia en pie, donde cada miembro busca responder tres preguntas básicas. Lo que fue hecho, lo que yo hice desde la última reunión, lo que estoy programando en completar o entregar hacia la próxima reunión, es qué obstáculos estoy enfrentando para conseguir hacer mi trabajo. Esta reunión diaria ayuda con que el trabajo de los miembros del equipo consiga fluir de manera más suave y también se permite identificar los obstáculos que pueden ser, o seguramente deben ser eliminados para que el trabajo consiga fluir de manera más ágil. Otra práctica también son las revisiones. Lo que caracteriza un proyecto ágil son entregas frecuentes. Cada entrega es validada por el cliente. Esto es una oportunidad de tener una retroalimentación si el equipo está en la dirección correcta. Esto permite descubrir problemas que pueden ser corregidos de manera temprana. Cada revisión hecha por el cliente genera asuntos que pueden ser tratados en la retrospectiva. O sea, si se identifican problemas en la revisión, en la retrospectiva se discute cómo evitar que estos problemas se repitan en la próxima interacción o en la próxima entrega. Otra característica también es que la planificación del proyecto no es hecha en un único momento. La planificación es basada en interacciones. O sea, en lugar de planificar todo el proyecto en un momento, voy a planificar un poco, construir una parte, entregar, aprender, aprender sobre lo que fue hecho y después hacer un nuevo ciclo. Planificar un poco más, construir, entregar. Y esto es un ciclo continuo. O sea, la planificación es hecha a lo largo de las interacciones. Entonces, la planificación ocurre durante todo el proyecto. Y hay varios obstáculos que vamos a percibir como una dificultad para la transición a la filosofía ágil. Hay un dicho muy popular de Peter Drucker, es un gurú de la administración, que es, la cultura se come a la estrategia en el desayuno, lo que significa más o menos esto. Yo puedo elaborar una estrategia muy bonita, una estrategia muy bien pensada. Ahora, esto es fácilmente destruido por la cultura si la implementación de la estrategia no lleva en cuenta la cultura. Entonces, eso también yo puedo percibir en algunas empresas, en algunos clientes. El cliente cree que está ejecutando proyectos ágiles, el cliente está utilizando Scrum para el desarrollo de sus proyectos. Se utiliza Scrum, toda la terminología que las personas utilizan es la terminología ágil, pero cuando se ve como la cosa es ejecutada, se percibe que están muy lejos de los valores y principios ágiles, internos, prácticos, siguen con los mismos problemas. Entonces, cambiaron de método, por ejemplo, de un proceso de desarrollo más tradicional para un proceso con el Scrum, y continúan con los mismos problemas, porque todos están cómodos en su manera de trabajar, vamos a hacer la cosa de la misma manera que hacíamos antes, ahora utilizando un nuevo procedimiento. Entonces, la cultura es fundamental para que se consiga implementar la filosofía ágil de manera exitosa. Entonces, cosas que debemos observar cuando pensamos en esta transición, vamos a evaluar cuál es la prontitud de la organización para el cambio, o sea, hay interés real en esta iniciativa para la transición ágil, hay soporte ejecutivo, que quiero decir, los líderes, estar soportando la iniciativa, porque la implementación para la filosofía ágil no es algo que depende del equipo, no es algo, por ejemplo, que depende del área de tecnología de la organización, es algo global. Yo puedo tener un equipo, los miembros están buscando siempre seguir la filosofía ágil, pero si el cliente no está sensibilizado, no está consciente, o no está alineado a la filosofía del equipo, la cosa no irá a fluir de manera ágil. La empresa tiene un entorno seguro, ¿qué es esto? Es un entorno honesto y transparente para así discutir los problemas, los fracasos, los errores, o la cultura de la empresa, las personas más caras ocultan, omiten los problemas y fracasos. Entonces, si la cultura de la organización es de la hipocresía, o sea, vamos todos a creer que la cosa está bien, pero en verdad hay muchos problemas que están ocultos. Entonces, no es posible mejorar, no es posible evaluar maneras de hacer el trabajo de manera más correcta, si no se admite que hay problemas, y no se busca solucionar o mejorar el contexto. Otra cosa que puede también influenciar es la política de adquisiciones. Muchas empresas desarrollan sus proyectos a través de proveedores, y si la política de contratación de proveedores es una política pierde-gana, se queda muy complicado que el proveedor tenga la misma filosofía o mentalidad del cliente. Entonces, es muy difícil que el proyecto sea ágil si el proveedor está centrado solo en su ganancia o solo en evitar pérdidas en la ejecución del proyecto. Ahora, si la empresa tiene un enfoque colaborativo en las contrataciones, donde busca compartir riesgos y también recompensas, es más probable de tener proveedor y cliente coincidiendo con los intereses e iniciativas. Sólo que muchas empresas buscan el menor precio del mercado, el mejor servicio, la mejor calidad, o sea, todo el riesgo es del proveedor y todas las ganancias son del cliente. Es un modelo más complicado. Hay que llevar en cuenta también que los proyectos tienen dependencias. Muchos métodos ágiles enfocan solo las actividades de un único equipo y vamos a percibir que en muchas organizaciones hay proyectos que tienen dependencias con otros proyectos de la empresa o con proyectos de otras organizaciones y cómo puedo manejar esto. Porque cómo puedo seguir la filosofía. Cuando se está hablando de todo lo que es interno, el liderazgo de la organización tiene más poder para hacer cambios, o sea, dar el soporte. Ahora, proyectos que involucran dependencias en otras organizaciones, este poder a veces es más restricto y yo tengo que saber cómo manejar esto para que el proyecto fluya de manera más ágil considerando las restricciones que pueden existir con estas dependencias. Y también hay que considerar la propia estructura organizacional. Entonces, hay empresas que... Empresas grandes principalmente, donde hay una distribución geográfica de los interesados en distintos estados, ciudades o países. Entonces, un proyecto donde los clientes están ubicados en ciudades distintas es algo que ya complica, por ejemplo, la comunicación cara a cara, ya comunica involucrar al cliente diariamente con alguna actividad en el equipo del proyecto. Aunque existan, claro, las facilidades de comunicación de la internet, la propia distancia geográfica es, de alguna manera, una barrera. Hay organizaciones que tienen una estructura funcional, o sea, están divididas en una estructura funcional fuerte. Están divididas y organizadas por un departamento comercial, otro de finanzas, otro de logística, otro de recursos humanos. Y cada persona de una determinada área está, tiene como jefe, un director, un gerente funcional. Y proyectos pueden involucrar distintos áreas de la organización. Una empresa que está organizada de manera funcional muy fuerte, por lo general, dificulta un poco la colaboración entre personas de distintos áreas. y esto puede ser un obstáculo a la ejecución de un proyecto ágil. Otra cosa también, muchas empresas tienen como cultura o característica pensar siempre de manera ambiciosa. Entonces, hay que desarrollar un producto, vamos a pensar en desarrollar mejor producto, o sea, termina con un producto grande para desarrollarse, solo que un producto grande significa más tiempo. Tanto más tiempo se pasa para desarrollar un producto, más tiempo demora a descubrir que hay cosas que no son necesarias y cosas y cosas que son valiosas y que no son considerables. Entonces, buscar pensar de manera menos ambiciosa, de manera tener productos menores para desarrollar, esto permite que se identifique de manera temprana equívocos y permite que se validen más rápidamente ideas y se permite corregir el camino si es necesario. O sea, esto permite, esto aumenta el flujo de valor dentro de la organización. En lugar de esperar un año para ver el resultado del producto, yo tengo ese resultado siendo observado en un producto mucho menor en alguna semana. La manera de asignar personal a los proyectos también. Entonces, el obstáculo, por ejemplo, es la cultura de compartir personas entre proyectos. no tener personas dedicadas es un elemento que genera un obstáculo al trabajo fluir de manera ágil. Entonces, a veces es mejor tener personal, a veces una persona que está asignada al proyecto por un plazo corto, pero de manera dedicada, que tener a esta persona dedicada de manera parcial en un plazo más largo. Otra cosa también que se debe considerar es la política de ejecución de proyectos. Muchas empresas tienen como política la ejecución de los proyectos siempre a través de proveedores. O sea, yo contrato a alguien para hacer el proyecto. ¿Por qué esto puede ser un obstáculo? Recuerde que el escenario donde el ciclo de vida funciona bien es el escenario donde estamos hablando de proyectos que tienen altos niveles de incertidumbre, altos riesgos y por lo general una empresa decide invertir en un proyecto con alto riesgo si esto es estratégico entonces estoy desarrollando un producto que es estratégico que el nivel de riesgo es alto pero la recompensa también será. Entonces proyectos con altos niveles de incertidumbre involucran desarrollar conocimiento aprender y el producto que se entregará es estratégico a la organización. Yo pienso esa es mi opinión mi opinión yo pienso que este tipo de proyecto debería ser hecho internamente o sea yo voy a hacer esto porque esto es estratégico a nivel de ríos de salto ok hay competencias que no domino hay determinados temas que necesito de un experto en el mercado ok yo puedo tener un proveedor para apoyar en esto solo que el proyecto que estoy desarrollando soy quien desarrolla en lugar de como se hace mucho el proveedor desarrolla todo el proyecto para proyectos con bajos niveles de incertidumbre ok yo puedo tener esto hecho externamente en los riesgos bajos y por lo general la cosa no es tan estratégica o crítica entonces estas son algunas consideraciones organizacionales que deben ser llevadas en cuenta en la transición agil y cerrando la presentación entonces esta filosofía o mentalidad agil se consolidó desde el manifiesto agil en el 2001 el manifiesto agil surgió dentro de la industria de software y hoy está difundido y siendo utilizado en otros tipos de industria también entonces la necesidad de ser agil no es un tema solo del área de tecnología o del área de software es un tema que está presente en todas las empresas en todos los tipos de industria y se puede encontrar varios caminos hacia la agilidad hay varios métodos y prácticas pueden ser aplicados para conseguir ejecutar proyectos de manera ágil solo que aunque se utilicen distintos métodos y prácticas lo que siempre debe estar presente es que el proyecto debe entregar valor al cliente estamos entregando un producto que tiene valor ese es el objetivo final de un proyecto ágil no me importa entregar un producto me importa entregar un producto que tiene valor es valioso para el cliente y este es un tipo de situación que es muy frecuente en las empresas entrega un producto donde la parte significativa del producto ya no tiene valor o no tiene ningún uso esto es un desperdicio bueno lo que había programado para presentar fue esto y ahora yo puedo contestar las preguntas estos son mis datos de contacto entonces si yo no consigo responder a todos pueden escribirme aquí también dirección de email en cuenta skype link twitter facebook entonces te puedo contestar después ok también yo sigo disponible para hablar sobre este tema para quien tiene interés bueno Guillermo buenas tardes te voy a empezar a leer algunas preguntas que tenemos un poco para pasar de lo tradicional a lo ágil y cómo solucionarlo perdón no conseguí escuchar la pregunta decía ¿cuáles consideras que son los mayores retos para pasar de lo tradicional a lo ágil así es una buena pregunta incluso este es un tema que está dentro de la guía vamos a buscar aquí yo por una cuestión de tiempo yo preferí presentar todo lo que se habla en la guía de manera general yo pienso que es la cultura la manera que la empresa está funcionando como las personas están agiendo agiendo los proyectos es solo buscar aquí hay una parte que puedo a veces leer rápido aquí o que si quieres te muestro otra nos preguntan ¿qué herramientas podemos usar para seguir una metodología ágil? es una buena pregunta ahora si si alguien lee el manifiesto ágil puede percibir de manera muy clara que para seguir los valores y principios ágiles o la mayoría de ellos no es necesario ninguna herramienta es necesario simplemente interés es necesario un interés real en hacer la cosa entonces por ejemplo lo que había hablado durante la presentación un principio ágil es que la mejor manera de comunicarse con el cliente o con el equipo la mejor manera de comunicarse con el cliente o los miembros del equipo es a través de la comunicación cara a cara no se necesita ninguna herramienta para eso y mucha gente insiste en utilizar otras maneras de comunicarse incluso cuando es posible hacer la comunicación cara a cara entonces yo pienso que las herramientas son importantes pero entran de manera secundaria incluso esto está dentro del primer valor o sea individuos e interacciones no aquí individuos e interacciones sobre procesos y herramientas o sea si quiero empezar la transición no debo priorizar herramienta debo priorizar lo que puede ser hecho sobre los individuos y cómo mejorar las interacciones este es el camino es claro que herramientas útiles importantes solo que es menos prioritario que es lo que está a la izquierda aquí nos preguntan una esa persona muy interesante nos pregunta Eduardo Zedillo ¿qué pasa con los costos de desarrollo si no Scrum te permite cambiar el alcance en el camino cómo controlas estos estos costos si Scrum ¿cómo? ¿cómo? no conseguí comprender en Scrum ¿cómo? ¿cómo controlar los cambios y cómo cambiar los costos asociados a estos cambios? Ah ok mira que yo veo de la siguiente manera yo tengo un backlog una lista de requerimientos y esta lista de requerimientos es una lista no detallada entonces hablar de cambios muchas veces estamos hablando de cambiar ítems en el backlog o sea hay requerimientos que no tienen más valor y nuevos requerimientos fueron identificados como más valiosos entonces si el objetivo es entregar algo de valor entonces yo el dueño del producto debe eliminar lo que no tiene más valor y agregar lo que es más valioso si la filosofía es como se hace en muchas empresas solo se agregan 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 los requerimientos entonces sobre el proyecto incluso sobre el costo y hay que distinguir también sobre lo que es un cambio y lo que es un refinamiento de requerimientos a veces estoy desarrollando una determinada determinado requerimiento solo que no es posible desarrollar todo este requerimiento en una única interacción entonces hago un desarrollo de parte del requerimiento de la interacción y hago la otra parte en otra interacción y en esta segunda interacción yo voy a necesitar cambiar lo que fue hecho para agregar lo que falta esto no es un cambio esto es un refinamiento de un requerimiento que ya existía esto no puede ser tratado como un cambio esto no puede ser considerado o que genera un costo adicional y si estamos hablando de la filosofía la idea es que el cliente participe este es un otro principio también el cliente participa diariamente del proyecto entonces si el cliente está involucrado de manera intensa es poco probable que cambie de idea durante una interacción o durante sobre algo que ya fue construido yo veo que hay una confusión y mucha gente sobre lo que es en verdad como refinamiento y se piensa o se trata esto como un cambio de requerimientos si intento tratar refinamiento de requerimientos como cambios vamos a llegar al absurdo de que un proyecto hay tiene un costo más alto o puede llevar a un costo más alto que un proyecto tradicional esto no tiene ningún sentido entonces es un equívoco a veces de cómo identificar y tratar cambios yo veo que los cambios son más probables de ocurrir en el backlog entran cosas y salen cosas ahora durante los sprints estamos hablando más de refinamiento que de cambios y otro equívoco también si demoro a entregar una release tanto más tiempo se pasa más posibilidad de cambios pueden existir porque el mercado es dinámico entonces dentro de la filosofía yo voy a hacer entregas frecuentes en lugar de hacer un ciclo de entrega más largo eso también es una cosa que dificulta y genera cambios y genera costo adicional no sé si consigo contestar de manera completa nos pregunta ingeniero software cuál es el salario promedio de un scrum master y creo que le puedo ayudar a responder en ese eje hacemos una encuesta de salarios cada año cuánto gana dependiente tu certificación o tu especialidad aló sigo escuchando si me escuchan a mí si la pregunta del salario yo creo que es mejor respondida por ese que su encuesta porque yo no estoy enterado de salarios en el mercado y para la última pregunta Roberto nos comenta qué metodología recomiendas para equipos que están remotos o equipos internacionales perdón no comprendí ¿qué metodología ágil recomiendas para equipos distantes o internacionales que no estén todos en el mismo espacio sino que estén en diferentes ciudades o países zonas horarias etcétera yo veo que no es el caso tanto de tener una metodología distinta pero a veces buscar algunas pequeñas prácticas que promocionen a la comunicación ahora esta cuestión por ejemplo si estamos hablando de personas que están ubicadas en distintas ciudades pero en el mismo usuario hay empresas que por ejemplo tienen una una sala donde las personas están conectadas a un sistema de web conference entonces esto se queda interactivo durante todo el tiempo de manera que estoy trabajando aquí mi compañero en otra ciudad y tengo la facilidad de interactuar con él a cualquier momento porque es como estoy ahora todos están me asistiendo están me escuchando pero puede estar trabajando y alguien ahí trabajando desde su casa o desde su ciudad y si necesita hablar algo conmigo es solo preguntar como si yo estuviera a su lado en la misma sala ahora si hay un problema de uso horario entonces tengo personas que están en India Japón China entonces no vamos a trabajar en el mismo momento entonces tener la posibilidad de esta herramienta de telecomunicación no facilitará entonces hay que tener un esquema de manera en que la comunicación consiga fluir mejor intentar a veces tener horarios de intersección de trabajo eso es difícil de manera de responder de manera abstracta depende mucho de gracias a todos que tengan más de estar ahí